El otro día en el Facebook puso un señor que estaba en los billetes baratos, me río yo, digo a ver dónde este señor compra los billetes. Y la novia de mi hijo que viene de Roma le cuesta más caro venir de Málaga a Melilla que venir desde Roma. Pues eso es una cosa del gobierno con la ciudad autónoma, se pone en un acuerdo y se hace, porque aquí ya es que hace falta. A la gente le suele salir 120, a mí me sale 28, 30 euros, me sale muy bien, pero por la familia numerosa. Y claro, para la gente de fuera que quiera venir a Melilla, conocer Melilla, pues le resulta muy mal eso, porque al ver billetes 128, 130, pues no vienen, la verdad. Es que te sale bien de precio, es lo que valen los billetes de avión. Bueno, a mí no me afecta particularmente porque yo viajo poco a poco, pero no lo sé, no lo sé. ¿Usted cree que deberían bajarse los precios? Hombre, siempre que abarazar, siempre que favorezca al consumidor, siempre es bueno. Sí, un poquito caro todo, todo subido. ¿Crees que habría que bajar el precio? Sí, habría que bajar los precios, sí. Yo lo veo bien, que lo bajes. Más que todo a Madrid, ir a Madrid te cuesta ni más ni menos que 300 euros. No, yo nunca fui de viaje a la vio, la verdad, pero en barco sí. Más que todo Fantasy ¡Más que todo吃 Chau. Qué bom, no! ¡Más que todo a Madrid!